Hola, ¿cómo están aprendices y tutores del programa Jóvenes Construyendo el Futuro? En este video continúo compartiendo nuevas fechas, nuevas direcciones para las oficinas móviles. Sabemos que en las oficinas móviles podemos hacer los siguientes trámites. Registro de aprendices, registro de tu centro de trabajo, requerimientos administrativos, dudas y reportes, asimismo bolsa de trabajo y lo más importante, vincularte a tu centro de capacitación. Así que si eres aprendiz y estás en espera de vincularte, por medio de oficinas móviles lo vas a poder hacer. Así que muy atento con esas visitas, aquí están los días y los lugares donde van a estar visitando. Para iniciar vamos con el día lunes 7 de noviembre de 2022, van a estar en Colima, asimismo el lunes 7 de noviembre van a estar visitando Yucatán en dos lugares, muy atentos. El día martes 8 de noviembre van a estar en Coahuila de Zaragoza. El martes 8 de igual manera van a estar en Coahuila de Zaragoza, pero van a estar en Escovea. El martes 8 de noviembre también van a estar en Coahuila, pero en la frontera. Asimismo el mismo martes 8 de noviembre van a estar en Nadadores, igualmente en Coahuila de Zaragoza. El martes 8 de noviembre continúan en Coahuila, pero en Ocampo. Después van a estar visitando el Sacramento. Recordemos que los horarios son de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El mismo martes 8 de noviembre van a estar visitando Colima, Villa de Álvarez. Martes 8 de noviembre Chiapas. El martes 8 de noviembre van a estar visitando el Estado de México, que en Jaltenco, Nicolás Romero. Asimismo el martes en Michoacán de Ocampo, Patsucuaro. El martes 8 de noviembre San Luis Potosí. El miércoles 9 van a estar visitando Coahuila de Zaragoza, en Allende. Miércoles 9 de noviembre en Coahuila, Jiménez. Miércoles 9 de noviembre Coahuila, pero en Morelos. El miércoles 9 igual en Nava. En Villa Unión. Zaragoza igual van a estar. Y el miércoles en Chiapas van a visitar también en Berrio Sobal. El miércoles 9 de noviembre van a estar en Chiapas, en San Fernando. Miércoles 9 de noviembre en Chiapas, Suchiapan. Suchiapa, perdón. El miércoles 9 de noviembre en Guanajuato. Miércoles 9 de noviembre en Hidalgo. Miércoles 9 de noviembre en México, en Atenco. Igual en México, Chiconcua. En Oaxaca también van a estar visitando. Aquí van a tener cuatro sedes. San Felipe, Jalapan. San Lucas, San Pedro. El miércoles 9 de noviembre van a estar en Taumalipas, Tampico. Miércoles 9 de noviembre Zacatecas, Zacatecas. Jueves 10 de noviembre Aguascalientes. Jueves 10 de noviembre Escolima. También van a estar en Chihuahua, en Guanajuato. En el Estado de México van a visitar otras dos localidades. Asimismo nos manejan San Luis Potofsky, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas, México y nuevamente Tabasco. Entonces, atención aprendices. Estas son las fechas y las direcciones para que asistas. Recordemos que si ya tienes tu usuario y contraseña, solo vas a tener que ir con tu INE y te van a poder liberar el registro. En caso de que no hayas hecho ningún preregistro ni registro en la plataforma, tienes que ir con todos tus documentos. INE, CUR, Comprobante de Domicilio e INE. Este, pues la original y pues bien de esta manera vas a poder realizar tu registro. Hablando como empresa, si tú no has registrado tu negocio, te puedes acercar a estas oficinas móviles y te van a asesorar y vas a concluir tu registro ahí mismo. Muy pendiente con los horarios, así que los invito a suscribirse para que puedan seguir aprendiendo sobre oficinas móviles y saber dónde y cuándo asistir para concluir su registro. Hasta luego.